El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, destituyó hoy al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Salushny, quien será sustituido en el cargo por el hasta ahora comandante de las Fuerzas Terrestres, Oleksandr Zysky. Agradezco al general Salushny los dos años de protección al país. Estoy agradecido por cada victoria que logramos juntos y gracias a todos los soldados ucranianos que luchan heroicamente en esta guerra, señaló Zelensky en un video publicado en Telegram. El presidente recalcó que ambos hablaron con franqueza sobre lo que es necesario cambiar en las Fuerzas Armadas, cambios que calificó de urgentes cuando el frente está prácticamente estancado. Zelensky sugirió a Salushny con quien publicó una fotografía en la que ambos se estrechan la mano y el general destituido hace con sus dedos la señal de la victoria que en el futuro estuviera en el equipo del estado ucraniano. La destitución se produce después de días acerca de esta posibilidad e incluso informaciones de que Zelensky ya lo había comunicado a Salushny hace dos semanas, pero este había rechazado otro puesto. El presidente ucraniano anunció en su videomensaje que nombró al coronel general Zirsky nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, si bien no es el único cambio en la cúpula del ejército. Zelensky dijo que quiere que la visión de la guerra sea la misma para los soldados en el frente a Robotino en Zaporozhia o Advitka en Donex. Reveló que mantuvo decenas de conversaciones con comandantes de distintos niveles, en particular con generales de brigada, los cuales están siendo considerados para puestos de liderazgo en el ejército, señaló. El año 2024 solo podrá ser exitoso para Ucrania si se producen cambios efectivos en la base de nuestra defensa que son las Fuerzas Armadas de Ucrania, añadió Zelensky. El propio Salushny, que goza de una gran popularidad en toda Ucrania, incluso mayor que la del propio presidente, señaló en su canal de Telegram que está orgulloso de todos los miembros de las Fuerzas Armadas de Ucrania que protegen el futuro de nuestros niños. Todos los soldados, sargentos y oficiales, inclino mi cabeza ante todos aquellos que dieron su vida por Ucrania y la libertad. «Recordaremos y nos vengaremos de todos», escribió y mostró su confianza en que los ucranianos definitivamente ganarán la guerra. Salushny recordó que en los primeros y más difíciles días de la guerra contra Rusia, con él al mando, las Fuerzas Armadas enfrentaron a un enemigo vil y poderoso. «Aguantamos juntos, nuestra batalla continúa y cambia diariamente, las tareas del 2022 son diferentes a las tareas del 2024, por lo tanto todos deben cambiar y adaptarse también a las nuevas realidades, así juntos ganaremos esta guerra», recalcó. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.